Hicimos dos operativos ayer, uno con puntos fijos en lo que fue la zona de barrio Guadalupe, en razón de una serie de ilícitos que se han suscitado en la zona, más que nada en control preventivo y control de motoviculos en tránsito. En el marco de ese operativo, alrededor de las 19.50, se dio aviso al móvil 1060 de una persona de actitud sospechosa que circulaba en una motocicleta. Al dirigirse a la unidad, observa sobre calle Jorge Aínce, sería entre los Seibos e Ilia, un vehículo chilera 150, el cual se encontraba sin su conductor. Se realiza una recorrida por la zona, se verifica en el número de cuadro y motor de la unidad y se logra establecer a través del sistema informático, que sobre el mismo pesado un pedido de secuestro de comisaría Villa Urquiza, en ocasión de hito de hurto acaecido en esa localidad en el mes de febrero del año 2008. Ese dato después fue corroborado, bueno, en atención a eso se procedió a la incautación de unidad y trasladó a la dependencia. Bueno, ¿y el otro operativo? Bueno, alrededor de las 21.45 horas, un vecino, el señor Gareis, de calle Otosaje Número 1325, dio aviso que había sido sorprendido por un ladrón en el interior de su domicilio. Bueno, de forma inmediata se montó un dispositivo en la zona, en la manzana, con los datos aportados por este vecino. El mismo manifestó que momentos antes, al hallarse en el domicilio, es sorprendido por un sujeto que estaba en la planta alta de la vivienda. Se produce un forcejeo, esta persona se da la fuga. En base a los datos, como ya dije, aportados, y bueno, con estos datos fisonómicos, en atención a la inmediatez con que se concurrió al lugar, se estableció que podían dar unas inmediaciones con mucha probabilidad. Debido a la extensión de la manzana, el oscuro de los techos de la zona y demás, bueno, se realizó una intensa búsqueda que dio frutos alrededor de 20 minutos luego, cuando dos policías que estaban de los techos a unos 30 metros hacia el sur de esa vivienda, de la vivienda damnificada, logran dar con un sujeto que estaba escondido debajo de un tanque de agua, portando consigo todos los elementos sustraídos a este vecino y una cuchilla de grandes dimensiones. Se procedió a aprender al mismo, se incautaron todos los elementos y se lo puso a disposición de su señoría. Esta persona cuenta con importantes antecedentes, con condenas cumplimentadas en las unidades penales de Paraná y Guayaguay por robo calificado, es decir, robo con el uso de armas generalmente. De hecho, esta persona fue detenida antes de ayer por personal de Comisaría XIII de Paraná, cuando se movilizaba al cometer un delito en una motocicleta que fuera sustraída acá en Crespo en horas de la madrugada del día lunes, o sea que ya se lo tenía medianamente visualizado en hechos delictivos relacionados con sucesos ocurridos en Crespo. Lo detuvieron hace un par de días, pero ya estaba libre. Así es, el martes fue detenido en ocasión de este robo en Comisaría XIII de Paraná, fue detenido por personal policial y bueno, en la víspera fue localizado gracias al rápido llamado de este vecino que fue damnificado al delito. ¿Alcanzó a agredirlo físicamente? ¿Salió herido? No, afortunadamente hubo una resistencia física, pero en realidad fue la sorpresa y para escapar del lugar lo empuja y se da la fuga. Afortunadamente no utilizó el cuchillo que portaba, consiguió un cuchillo de importantes dimensiones. ¿Y qué alcanzó a robar? Según lo manifestaron al principio varios elementos de valor, perfumes, algunas cosas de la casa, un notebook que en realidad después se estableció que estaba en inmediaciones de la vivienda. Elementos de valor, pero portables de por sí. Bueno, todo eso fue incautado. De hecho, vamos a seguir trabajando ahora en la zona porque puede llegar a haber algunos otros elementos que no se han verificado todavía de la faltante, pero que han sido sustraídos por este sujeto que en su vida peligrosa, pero claro, ha ido descartando y bueno, finalmente se logró dar con él mismo. ¿Y ahora dónde se encuentra el detenido? Se encuentra la disposición del juez de instrucción en turno, el doctor Gripo, en la alcaldía de tribunales de Paraná. Estamos a la espera de la resolución en las próximas horas, pero seguramente no se va a producir la inmediata aprehensión en la atención a los inmediatos antecedentes con los que cuenta. Esperemos que no quede libre tan fácilmente, que no vuelva. Sí, lamentablemente las reglas de descarcelación son estrictas y el juez no hace más que cumplimentarlas, pero sí, el sentido común dicta que en la medida de lo posible habría que contenerlo y aplicar las medidas de seguridad necesarias para que se evite que vuelva a delinquir. Comisario, cambiando de tema, ¿estarían por recibir una nueva unidad? Sí, Abad adquirió una Renault Kangoo, cero kilómetros, con los aportes de los socios, más una rifa que se realizó el año pasado. Se están cumplimentando las tareas de pintado de la misma, trámites administrativos y demás, que son engorrosos, pero la unidad está ahí y en la medida que se terminan rápidamente esos trámites, Abad nos va a hacer entrega una nueva unidad, afortunadamente, que nos va a ayudar muchísimo en la tarea preventiva que diariamente realizamos. Es muy necesaria, Crespo ha crecido muchísimo. Sí, ha crecido mucho, pero Abad siempre se hace eco de eso, se hace eco de las necesidades que le hemos planteado y, bueno, en la estrategia de trabajo que tenemos, vamos de la mano con Abad porque, por ejemplo, en la víspera lo que ayudó también a llegar con inmediatez, en el hecho este que estoy hablando particularmente, y en muchos hechos que hemos tenido, lo que ha ayudado a llegar con inmediatez y permite una movilidad y agilidad en la respuesta es la utilización de las motos. Todas esas motos las adquirió Abad y han sido una herramienta fundamental en el trabajo que realizamos. Las cámaras también, ¿no?, han ayudado mucho. Las cámaras también porque realizan una gran labor preventiva y disuasiva en lo que es el radio donde están ubicadas, que es particularmente el radio céntrico. Convengamos que la instalación de cámaras está en etapa inicial, ha tenido una buena acogida en la sociedad. Aparte de ello, han sido de utilidad en la resolución de algunos ilícitos que hemos tenido y ello nos ha ayudado sobremanera. Pero también convengamos que en una ciudad con la superficie que tiene Crespo, con la cantidad de habitantes, la colocación de 5 cámaras en realidad es una etapa inicial. Muy pequeña. En proporciones, pero en la zona hemos tenido los resultados a los que apuntábamos. Hay un buen control del sector bancario y de lo que es el microcentro de Crespo, pero siempre estamos apuntando a acrecentar ese tipo de dispositivo tecnológico. Por así cubrir algunos barrios de entrada o salida. El próximo paso, las próximas dos cámaras que vamos a instalar, le ve la propuesta a quien va a decidir en definitiva para reinstalarlas justamente en Barrio Guadalupe, dos cámaras y una tercera en Barrio Azul. Esa es la intención que tenemos justamente para ir ampliando el radio y nos va a ayudar justamente también, porque eso hay que hacerlo también en función de los distintos delitos que vamos teniendo, el movimiento de personas y distintas circunstancias que se van suscitando. Bueno, atención a eso, justamente estamos apuntando a colocarlas en barrios de Crespo. Por así la zona de la terminal también podría ser un punto importante. La terminal ya contamos con dos cámaras que han sido de utilidad en varios hechos que se nos han suscitado, por decirlo, y ni siquiera he hecho que quizás sean de jurisdicción de comisaría Crespo, pero a veces se realizan pasos obligados desde otras ciudades para acá y contar con las cámaras nos ha ayudado justamente a dar con personas con pedido de localización, menores con pedido de localización por fuga, por delitos y demás, han sido de mucha utilidad. Hoy tenemos dos en la terminal justamente y nos han permitido y nos permiten, de hecho, diariamente realizar la labor con mucha eficacia en ese sentido. ¿Y por así la zona de acceso a Avellaneda, 9 de julio? También todos los accesos son importantes tenerlos, pero bueno, las limitaciones son materiales. ¿Los costos son muy elevados? Los costos son elevados, hay muchas limitaciones de tipo material, entonces se va avanzando en la medida. Yo puedo proponer, de hecho, el proyecto original proponía la colocación de cámaras en todos los accesos a Crespo, que no son pocos. ¿Son muchísimos? Crespo estamos hablando de alrededor de, entre los más grandes y transitables y los menos transitables y menos conocidos, alrededor de 20 accesos, ¿sí? Y a veces hay algunos que ni siquiera están vistos como tal y son utilizados de esa manera. Entonces es muy difícil controlar los accesos a Crespo. Es una de las cuestiones que siempre se tienen en cuenta cuando hablamos de seguridad, ese proyecto que anda circulando de los accesos a Crespo en realidad va a solucionar porque limita a 5 accesos a Crespo, 5 cámaras de seguridad ya limitarían, yo diría, muchísimo al control justamente de los vehículos que ingresan y ingresan de la ciudad. Hoy se hace muy difícil en realidad, pero cuando hablamos de hacer el proyecto Cámaras, siempre se habla del control de los accesos, y siempre se lo tienen en cuenta. Pero reitero, siempre con las limitaciones materiales del caso. Ya llegará entonces. Sí, de a poco. El tema es que se ha visto la utilidad, se ha visto que se hace un uso responsable, obviamente es lo mismo, hay un marco regulatorio provincial que rige la utilización de cámaras, es información reservada, más allá de que sea de uso en la vía pública y se hace un uso responsable y profesional de las imágenes ayer obtenidas. Además es importante que la gente la ha aceptado. No, por eso hablo de que la sociedad ha observado, porque ha habido, aparte del debate de fondo que se dio hasta su colocación, hay también un contralor social que se ejerce sobre los mismos y hasta ahora, afortunadamente, gracias al uso que hacemos de los mismos, no hemos tenido quejas al respecto. Hacemos un uso responsable y profesional, reitero lo mismo, y la gente da poco, y a medida que vaya creciendo va a ir viendo que tiene mayores beneficios, eso es indudable y estoy seguro que va a ser así.